No es su responsabilidad. La empresa ha actuado de buena fe y no va a mantener esta oferta. Entonces, quienes siguieron el pleito legal deben seguirlo y que lo gane. Y que lo gane, ¿no? Pero la gente acá tiene otra situación. Entonces, el planteamiento y el punto del orden del día es muy claro. Aquí podemos venir a querer argumentar cosas que no, a decir que no tenemos claro, a decir que se busque otro terreno, no el que ellos escogieron, a decir lo que se quiera. Pero aquí ustedes y lo saben, porque lo saben los que van a votar en contra de que esta gente tenga un patrimonio. Lo saben, están con línea, están con línea, están con línea, están con línea para que esta gente se mantenga en la calle. Están con línea para que esta gente tenga un patrimonio. Y, 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 bueno, pues no se ha acabado, tan no se ha acabado, tan no se ha acabado que van a votar en contra. Y entonces, y entonces, y entonces, que aquí quede claro y que quede asentado en el acta de esta sesión, quienes fueron los regidores que fueron en contra de esta gente que fue desalojada, que una empresa quiere proporcionarles un terreno y un patrimonio donde vivir y que ustedes negaron esa posibilidad. No es cierto, presidenta, así no es. Vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar, la propuesta que hace, que se encuentra en el punto del orden del día. Adelante. 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 Presidenta, con todo el respeto, usted está mintiendo. Aquí no estamos en contra de ayudar a las personas. Estamos dando propuestas que no son las que ustedes deciden que les busquemos otro lugar. Donde usted quiera, no donde yo quiera. No, donde yo quiera, no donde yo quiera. Ellos ya se quieran. Usted va a afectar a más familias, por beneficiar a 32, va a afectar a cientos de familias. Está mintiendo. Con todo el respeto. Está mintiendo. No, señora, no estoy mintiendo. Ellos decidieron dónde vivir y ustedes les están negando esa posibilidad. Y digámoslo, digámoslo de frente. De frente se lo digo, aquí estoy. Está mintiendo. Adelante. Vamos a hablar con nosotros. Con el... Sí, permítanos, regidor. Ahorita le vamos a hablar con nosotros. Con carácter informativo hago la siguiente intervención. El día 21 de marzo de 2023, en el punto número 14 de la sesión número 46, se presentó por primera vez y se votó y se llevó en la votación el punto en cuestión, este convenio. Fue votado en contra, argumentando que había dudas respecto de la valora. Y se votó en contra y se aceptó. Y sigue habiendo. ¿Usted le... ¿Me permite hacer nada? 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 fuera hablando con la empresa las dudas legales que no tienen porque quiere que decidamos pero que no hemos quedado de nada así que usted me permite gracias por consiguiente dado que tenían tanto dudas legales como dudas respecto del avalúo se convocó a tres comisiones comisión de hacienda comisión de asentamientos humanos y comisión de bienes municipales y panteones en donde asistieron los miembros de este camino convocados el ingeniero Juan Manuel Torres así como también los representantes legales de la empresa y asistió también a una comisión para la convocatoria a esta sesión se les entregó una convocatoria y se les anexaron dos puntos uno era nuevamente el convenio de colaboración que hoy se está votando así como también se les anexó el avalúo para que lo tuvieran para que lo conocieran y tengo aquí la cruz les permito la carpeta a cualquiera de los que están mencionando en negativa están haciendo una negativa respecto de lo dicho les presento la carpeta en donde se les convoca y van a puntos dos alesos el convenio y el avalúo en esa convocatoria se les estaba citando desde el viernes a una y el avalúo en esa convocatoria se les da Gracias.